Ahora, yo quiero aprovechar acá para dar un mensaje a toda la gente que nos está viendo. Por ejemplo, en el caso de ciclismo, que yo tengo que agradecerle muchísimo al doctor Salas su compromiso por el tema de la actividad física, pero también aquí hay un tema de irresponsabilidad de cada uno de nosotros. A uno a ocho, sin aglomeración, con burbuja social, las cantidades que hemos estado viendo de ciclistas en las carreteras no deben seguir. Este es un tema en que nosotros tenemos que comprometernos a salvar vidas y también a la economía. Y es un compromiso de cada uno de nosotros. Y evidentemente esto va a ir progresivamente. Esa es parte de las decisiones que el doctor Salas irá tomando. Así reaccionó el titular de deportes tras la gran cantidad de ciclistas que se han visto en las calles en grupos en los últimos días.